Estaba bien ansioso de estar aquí, llegué al país el viernes y por asunto personal ayer no me pude reportar, pero ya estamos aquí contentos de lo que estoy viendo y de cómo se está manejando la cosa, dándole crédito al staff, que a pesar de estar reducido, porque hay mucho que le falta integrarse por su compromiso con sus respectivas organizaciones, el staff que ha estado aquí ha estado liderando muy bien este grupo y contento con lo que he visto hasta ahora. Lo primero es ayudar en lo que yo más pueda, tú sabes, si Dios me da el primer rol, me permite la bendición de estar saludable, tú sabes. Lo segundo es meter manos por mi equipo, lamentablemente, sé que yo vengo de otro equipo, pero este es el que me toca ahora y yo sé que voy a meter manos full, full. Y nada, o sea, hasta que yo no vea un avión volando de Miami, con el equipo a Miami, con el equipo del escogido, yo no me monto desde el montillo. De verdad, contentos de estar aquí primero desde el primer día, tú sabes, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, te puedes estar saludable, reunimos una vez más con este grupo y como tú lo has dicho, ya el núcleo prácticamente casi en su totalidad, de verdad que tenemos un talento increíble, jugadores que no habían estado en años diferentes, ya están aquí desde temprano. Y pienso que, tú sabes, hemos estado más callados que todos los equipos, pero venimos con un buen papel y siempre les he dicho que si la salud nos acompaña, pues este año vamos a dar, sabes, un buen torneo. Siempre he sido agradecido de ellos, agradecido del conjunto de la organización de los Tigres del Liceo por la oportunidad que siempre me dieron en el comienzo de toda mi carrera. Y fue una decisión muy difícil para mí, para mi familia, para todos, pero usted sabe que esto es un negocio. Creo que uno por su bienestar y por la familia, uno toma las mejores decisiones y creo que eso fue lo que hicimos entre mi familia y yo y tomamos la decisión de venir aquí a Los Toros.